¿Qué son las zonas de paz y por qué ahora representan un peligro? En el año 2003, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz delimitó territorios específicos y en distintas partes del país con el fin de lograr la pacificación con varias bandas delictivas. Estas son las llamadas zonas de paz. Las primeras se instalaron en cuatro municipios de Barlovento y seis de los Valles del Tui en el estado Miranda. En la actualidad hay también en Zulia, Táchira, Aragua, Huarico y en la Gran Caracas, específicamente en la Cota 905, el Cementerio, el Valle y el 23 de enero. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto? Pues la idea en el papel era lograr un pacto de no agresión entre grupos, respetando el control que cada uno ejercía sobre un determinado territorio. El acuerdo garantizaba que el gobierno entregaría recursos económicos y materiales de construcción a las bandas a cambio de que éstas entregaran sus armas. Se esperaba que los delincuentes disminuyeran la violencia y se reinsertaran dentro de sus comunidades a través de oficios como la agricultura y la carpintería. ¿Pero qué ocurrió realmente? Los líderes de las bandas exigieron que los policías no entraran a patrullar a las zonas de paz. El estado entregó los recursos y los delincuentes entregaron las armas, pero se especula que el dinero fue utilizado para adquirir armamento de mayor potencia. Es por esto que estas zonas de paz ahora se han convertido en territorios peligrosos a los que los cuerpos de seguridad no tienen acceso, por lo que las bandas organizadas cometen con impunidad los delitos.